¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a una nueva reacción. Seguimos con la cobertura de la Star Wars Celebration, como pueden vernos en mi casa, estamos en Guanajuato. Pero vamos a continuar con todo, vamos a reaccionar a la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order, al final se llamó Jedi Survivor. Pero bueno, sin más dilación, vamos a continuar con la reacción. ¿Cómo estamos? Ok, venga, pues vamos a darle en 3, 2, 1 y ahora. Ok, nada más de primera impresión, los gráficos se ven mucho mejor. Al final, toda esta línea de nuevos juegos va a ser para las nuevas consolas, para la PlayStation 5 y las Xbox Series X y S. El jugador del momento, el gran inquisidor. Se ve mucho mejor, eh. Es increíble que el gran inquisidor se ve mejor aquí que en Obi-Wan. Se ve mucho mejor en el juego que en la serie, lo tengo que decir. Justo ayer que estábamos viendo, decíamos que se veían muy maquillados los inquisidores, así que... Wow. Ahí está, Calcestis, VD-1. Y eso recuerda mucho a la clonación, tema que se está abarcando mucho. Ahí está, Star Wars Jedi Survivor en 2023. Bueno, fue muy cortito el tráiler, un minuto 24, la verdad no hay muchísimo que analizar. Simplemente se ve mucho mejor visualmente, se ve más grande el juego que la versión anterior. Y realmente fue un juego muy bueno, entonces creo que va a ir mejorando. Otra vez el gran inquisidor, que les digo, se ve mejor que en Obi-Wan. De todas formas, probablemente murió en el episodio de ayer, está en boca de todos ahorita. Pero en general se ve muy bien, la música está excelente. Toda la dinámica de juego me parece que va a ser la misma. Entonces, más que nada es cuestión de historia y van a abarcar tema clonación. Lo cual es muy interesante, sobre todo por todo esto que están tratando de llenar. Por la trilogía secuela, ya vimos clonación en Mandalorian, temporada 2. Y el hecho de que lo veamos aquí, siento que nos va a ir llevando directo a esa pregunta de Snoke y Palpatine. Así que, todo muy bien cubierto. Esa fue la reacción del tráiler, no vamos a avanzar más. De todas formas, pueden checar mi video ahora de la reacción al tráiler de Andor. Porque están saliendo tráiler tras tráiler debido a la Star Wars Celebration. Pues nada chicos, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden comentar, dejar su poderosismo en like, suscribirse y activar esa campana. Que nos venimos con todo. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Adiós. 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 Ar 짜 samele. Arjen. Adiós. 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 Gracias por ver el video.